¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida Si confundo tu sonrisa Con camelos si me miras Razón y piel Difícil mezclar Agua y sed Serio problema ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería Si confundo tu sonrisa Con camelos si me miras Paso libre Difícil mezclar Agua y sed Serio problema Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere volver Pero el agua no está cerca ¿Qué hacer? Tú lo sabes ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres ser mi amiga? Que el agua corral ¿Cómo puedes ser mi amiga? Gracias por ver el video.